Alcalde y de la llego, baby reforzo Ma, echa pa'ca, tengo una sorpresa, me la voy a dar Mujer, déjame ver, tu cuerpo sudando, tu mirada me esta provocando Hay algo que te quiero me esta gustando, ma Yo quisiero ver, tu cuerpo sudando, tu mirada me esta provocando Hay algo que te quiero me esta gustando, ma Dale, ma, porque tu quieres mas, que deja de poder perder qué el tome por detrás Y digo dale, ma, porque tu quieres mas, que deja de poder perder qué el tome por detrás Y digo dale ma, porque tu quieres ma, que deja de poner peli, que esta suerte pone ma Y digo dale ma, porque tu quieres ma, que deja de poner peli, que esta suerte pone ma Hacemos un feliz day chilling en la barra, observando cual sera mi proxima pesa para escoger Que tu quieres que esta suerte te castigue en la cama en el suelo, toda la noche hasta el amanecer Se me activa el satélite, déjame cogerte la señal ma, pido la de si no solo provocame Que enséñame de tu destreza, y sexología combinado con mi bellaquera Ah, echa pa' acá, que aquí es una sorpresa, que la voy a dar Mujer, déjame ver, tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está gustando ma, yo quisiera ver Ellos deseas que le guste el mambo, se quita la ropa pelando, conmigo se envuelve, la vida no resuelve Dímelo, que te acalicen todas partes, que te acalicen todas partes, mucho placer voy a darte Me da miedo que era amarte Porque la diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama ventanidad Variidad de estilo, buena música, me copia, lo que sirve, sirve, y lo que no, palza, pa' con Capi, prrr, 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 los animales muertos lo dicen Capi, prrr, eran malas, capi